La Policía Nacional de Tránsito Terrestre visitó el Centro Escolar Concepción Alemán Córdoba, donde impartieron charlas de educación vial a los estudiantes. Bueno, como Departamento de Tránsito Terrestre Usulután estamos realizando el plan preventivo que se realiza cada año. Estamos ya culminando el 2019 y estamos presentes en el Centro Escolar Concepción Alemán Córdoba, desarrollando el plan de charlas de educación vial con la finalidad de concientizar a los alumnos que dentro de un par de años serán conductores, que puedan someterse a los reglamentos que tenemos ya estipulados para evitar que ellos sean atropellados como peatones y que en el futuro cuando ya sean conductoras sean respetuosos de la ley. Este tipo de actividades forman parte del trabajo de prevención que realiza la Policía de Tránsito, donde primordialmente concientizan a la población estudiantil a respetar las señales de tránsito, asimismo, instruirlo para que en un futuro sean conductores prudentes. El objetivo básico es que en el futuro ellos sean buenos conductores y que contribuyan a disminuir las estadísticas de accidentes que se han disparado. Es lamentable que en nuestro país están pequeños geográficamente, pero tienen muchos problemas en cuanto a seguridad vial. Este programa ha abarcado diferentes centros educativos del departamento, por lo que autoridades de tránsito se sienten satisfechos en el trabajo preventivo que vienen realizando. Claro que sí, a estas alturas ya hemos impartido charlas, hemos sobrepasado ya la meta. Nuestras facturas nos dieron un listado de 14 centros escolares, ya hemos sobrepasado ese número y lo que resta ya prácticamente nos falta un mes con 12 días. Creemos que vamos a abordar o a evacuar tres centros escolares más, por lo tanto estaremos sobrepasando la meta de los centros escolares que hemos abordado con este tipo de charlas. La semilla está sembrada, por lo que se espera que en un futuro estos jóvenes sean conductores respetuosos de las leyes y el reglamento de tránsito y así no se vean involucrados en un fatal accidente.